Cabe duda que es frustrante rebajar y volver a aumentar, sin embargo, los expertos dicen que en realidad no es malo para la salud. Investigadores de la Sociedad Americana del Cáncer encontraron que no hay vínculo alguno entre los cambios en el peso y el riesgo de cáncer. De hecho, dicen que como la obesidad sí es un factor de riesgo, es mejor intentar rebajar que no intentarlo por miedo a volver a aumentar.